Suerte he tenido de conocerte Me gustaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero O te quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y cante para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Música Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Música Mi amor por siempre es sincero Y que sin verte ya no puedo estar Música 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 Música